A revertir la tendencia en la caída en el campo e incrementar la productividad en el sector, llamó al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Indicó que entre los rubros con más posibilidades de crecimiento en el país es el sector rural, por lo que se deben buscar los lineamientos de coordinación para concretarlo. Es muy importante que logremos multiplicar la producción agropecuaria y que haga una mayor contribución al PIB del país. Y esto también es particularmente importante, porque también el porcentaje de personas pobres en el campo es proporcionalmente más grande que en otros lugares. Carstens agregó que uno de los principales factores que agudizan la pobreza alimentaria de México es la volatilidad en los precios de los productos agropecuarios. Es decir, reducir la volatilidad de los precios agropecuarios. Desde hace ya varios años, quizá unos 12 años o 13, se han empezado a hacer medidas más precisas sobre la pobreza en México. Y yo creo que no exagero si digo que uno de los factores más importantes, sobre todo en lo que se llama pobreza alimenticia, se deriva de la volatilidad de los precios de productos agropecuarios. Productores de sorgo del estado de Guanajuato se pronunciaron por la regulación de los costos para que los campesinos sean los verdaderos beneficiados con los recursos obtenidos del campo. Lo que más afectó fue la comercialización del grano. Se pagó a dos pesos con diez centavos, a dos mil cien la tonelada, toda la cosecha, se termina la cosecha y ya el sorgo en manos de los acaparadores, en manos de los bodegueros, ¡pum! Lo suben a tres mil pesos. Entonces, toda la utilidad, todo el beneficio de este incremento en precio, se lo llevan los intermediarios. Parece que por ahí el gobierno federal está tratando de implementar alguna metodología en base a lo del ingreso objetivo en las cosechas, que nos parece muy beneficioso. Sí necesitamos algún medio de regulación. El gobernador del Banco de México visitó la capital michoacana, donde encabezó un evento conmemorativo por el 60 aniversario de FIRA, fideicomisos instituidos con relación a la agricultura.